Hola, hola Clarisa, hola Raúl, un besito para ustedes y para todos en el estudio. Pues así es, ya saben que aquí en Los Ángeles somos bien parranderos y la banda MS, la banda más exitosa del momento, estuvo aquí tres noches, así que nos invitaron al concierto y aparte también entramos a los camerinos, donde nos enteramos de muchos chismesitos. Vean nada más todo lo que nos contaron. Banda MS logró el récord de llenar a reventar el majestuoso Teatro Microsoft de Los Ángeles durante tres noches consecutivas. Es un sueño realizado, de verdad que hemos trabajado muchísimo, tal vez mucha gente no sabe, pero trabajamos en marchas forzadas y pues creo que el resultado es este, yo creo que cuando uno le pone todo el empeño, todo el corazón y todas las ganas, el resultado es siempre positivo. Al principio que venimos para acá, por estos lados, hace ya varios años, veníamos y nadie se daba cuenta que veníamos a trabajar por estos lados, la verdad que no nos íbamos muy bien, ahora estamos viendo el resultado, todo el trabajo que se ha hecho. Y aunque ahora mismo la banda es número uno en popularidad, los chicos no pierden el piso con toda esa fama. Sabemos de dónde venimos y el primero que se quiera desubicar, hablamos con él y, hey, cálmate, voltea para atrás, fíjate quién eres, de dónde vienes, y ya como que se calma un poco la cosa. La humildad, la honestidad y el talento los mantiene unidos y saben muy bien que han tenido que pasar muchos sacrificios y momentos difíciles para llegar al lugar que hoy ocupan. En uno de los momentos más difíciles, mi papá, me acuerdo que hace unos meses apenas me pidió perdón porque en un momento muy crítico de, hablando económicamente, mi papá como todo papá se preocupa por su hijo, se desesperó y me dijo, sabes qué hijo, déjate de esto ya, ya está bueno la música, no te deja nada, vete consigo echarme en un hotel, aunque sea ahí de garrotero, aunque sea en la limpieza, pero ya déjate de eso. Entonces yo le decía, no, papá, anda de poquito, mire, esto va a funcionar algún día y hay que echarle ganas, y pues me dice hijo, perdóname, porque pues ahora gracias a eso, pues todos estamos bien. Por último, esos muchachones están más que agradecidos con nuestro show por el apoyo que siempre les hemos brindado a la música grupera y a ellos en particular. Fíjate que Raúl nos preguntó una vez, ustedes no hacen escándalo, no se cuestan a nadie, no disparan a nadie, te complacimos Raúl, ahí está. La sonrisa, la de aquí y la del cuello. Totalmente lleno los tres conciertos que tuvieron aquí en Los Ángeles, y fíjate que muy contentos todos, Alan cantó maravillosamente, te mandó muchos saludos Raúl, también como pueden ver iba yo vestida igual que los de la banda, fue sin querer queriendo, y una confesión que les tengo fue que durante el concierto viene una muchacha y me dice, Evelyn, se te rompió el pantalón, y yo, ¿qué voy a hacer? Traía un noyote, un tamaño, yo de atrás bien campante, pero pues ni modo, así hice la entrevista, todo sea por sacar la chamba, ¿no? Qué vergüenza. Clarisa, ¿a ti se te rompió el pantalón también? A mí se me rompió un vestido en plena fiesta, y andaba con mi carterita así cruzada, y me la pegué ahí más nunca. A mí se me rompió el pantalón aquí en el medio del Gordo y la Flaca. Exacto, o sea que hasta los hombres pasan por eso. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas, y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, ni gordo y flaque digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate, para más chismes gordos y todas nuestras gozaderas mejor, suscríbanse aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube.